A 36 años del golpe militar al compañero Salvador Allende, homenajeamos a todo el pueblo chileno y a todos quienes luchan por la liberación de los pueblos. Hoy es 11 de septiembre de 2009, esto es Frenadeso Noticias. Les saluda Ronaldo Ortiz. A continuación, a las informaciones del día de hoy. Al conmemorarse 37 años de la fundación del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, tenemos palabras por parte del compañero dirigente Saúl Méndez, quien nos desarrolla sobre la lucha histórica que llevan los obreros de la construcción. Bueno, simplemente les saluda a todos los amigos de Frenadeso Noticias y de Frenadeso Radio. Es importante destacar el hecho concreto de que hoy cumple en el Sindicato 37 años de vida. Estos 37 años son 37 años acompañados de una ardua y completa lucha de los obreros de la construcción que no solo han logrado la mejor convención colectiva de toda América en materia de reivindicaciones concretas de sus condiciones de trabajo, sino además se ha logrado construir una de las organizaciones más importantes del continente americano de la construcción. Es importante este hecho destacarlo, dado pues que nuestra organización es una organización que en América Latina está considerada entre las cinco más grande. Eso debe llenarnos de orgullo a los obreros de la construcción. Especialmente después de haber rescatado un sindicato de la mano de unos dirigentes que prácticamente lo habían quebrado. Y hoy día hemos construido por la organización más grande del país, no solo del movimiento sindical, sino del movimiento social. Hemos hecho grandes aportes en la lucha y en la defensa de los derechos del pueblo trabajador y de especial a los obreros de la construcción. Y sentimos que esta situación es una situación que debe seguirse desarrollando de manera tal que los obreros pues vayamos consolidando nuestro desarrollo de nuestro trabajo. Por otro lado, agotando las instancias internas de acuerdo de Asamblea General, de la construcción sindical, en el que hoy convocamos una asamblea regional en la que debatimos problemas internos del sindicato, como el problema del Estado financiero, sus finanzas, que es importante que los obreros conozcan ese tema de la finanza del sindicato y que sepan pues con qué contamos y cómo se utilizan los recursos de nuestra organización. Pero además de eso, que los obreros comprendan también todo el proceso que estamos llevando adelante. Hemos debatido elementos de primer orden, como el caso de presentar nuestro próximo convenio colectivo, que también se ha estado discutiendo en los últimos días. Hemos reformado nuestros estatutos, hemos salido del Congreso de Frena de Eso, nos aprestamos a hacer consultas con relación a los acuerdos del Congreso de Frena de Eso. Hay toda una dinámica importante dentro de nuestro sindicato. Y pues muy orgulloso de llegar al año 37, impidado en el ejemplo de Eduardo Lorenzo, Luis Arguella, Liromi Esmir, Rufino Fría, Tito Barrante, Floyd Britton, Andrea Chompá, entre otros destacados dirigentes obreros populares y revolucionarios. Y sentimos que el aporte que hacemos, un aporte de primer orden, pues al desarrollo del país, al desarrollo de la organización del movimiento social y aportando en el desarrollo de la estrategia de los cambios sociales que aspiramos la mayoría de los parlamentos. Cambios sociales, cambios que permitan realmente democratizar a esta sociedad y que podamos vivir todos en feliz comunidad. Así que un saludo a nombre del Suntra. Y bueno, esperamos seguir desarrollando toda nuestra agenda de trabajo y nuestra lucha conforme a nuestro criterio y planteamiento y acuerdos logrados pues en la organización donde participa el Suntra. Siguiendo con la información acerca de las siete puñaladas en nuestra Latinoamérica, que son las bases militares en Colombia, tenemos las declaraciones del agregado militar de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá, el General Mayorani, acerca de este tema. Buenas tardes. Seguimos en la Embajada de Venezuela en Panamá con el General Mayorani. Díganos, ¿cuál es su opinión como militar del efecto de la colocación de bases militares en Colombia en el corazón de Latinoamérica y el Caribe? ¿Qué efecto puede tener a los otros países vecinos? Bueno, los efectos son bastante negativos para la región sudamericana, para Centroamérica, para el Caribe, porque lo que se busca con esto no es como manifiestan de querer atacar el terrorismo, el querer acabar el narcotráfico. Es mentira, porque tenemos una muestra de esto, que es la falla en cuanto al desarrollo de las actividades con el Plan Colombia, que no han dado los resultados. Al contrario, se ha incrementado la producción y la distribución de droga en el mundo, y más que todo hacia ese país que es donde hay el mayor consumo actualmente, y lo ha habido siempre. Entonces pienso que es una desestabilización que se busca entre la integración, ese proceso revolucionario y bolivariano que se está llevando en la región. Pienso que la idea es destruirlo o tratar de eliminar ese crecimiento que se está dando, ese desarrollo, porque ya el mundo abrió los ojos, se está dando cuenta de la realidad, de la verdad verdadera, de lo que existe actualmente. A 36 años del golpe de Estado, al pueblo chileno, quien era dirigido por el compañero presidente Salvador Allende, Fernandez de Noticias homenajea a este espacio de reflexión. En el día de hoy, Fernandez de Noticias entrevistó a un protagonista de estos hechos. Bueno, mira, para hablar de lo que fue el 11 de septiembre hay que hacer un análisis histórico de lo que fue la realidad chilena. Chile era, lo es todavía un país que era gobernado por la grande oligarquía, la burguesía nacional, oligarca, latifundista, una gran burguesía, y siempre los sectores militares, o el ejército, era parte de la burguesía. La alta oficialidad del ejército chileno, un ejército de tipo prusiano, respondía siempre a una élite oligárquica, tanto desde el punto de vista de su conformación clasista, como desde el punto de vista ideológico. Cuando Allende, después de sucesivas campañas en la historia, logra, a través de la unidad popular, llegar a conquistar el gobierno, esto se logra, digamos, por un gran empuje del movimiento de masa chileno. Sin duda lo que ocurrió en Chile fue una derrota, el movimiento popular. Hubo un largo periodo de oscurantismo con la dictadura militar, pero el pueblo poco a poco se fue organizando, fue resistiendo, y a partir de la resistencia popular, se crearon las condiciones para que la dictadura no siguiera en el poder. Fue la organización del pueblo, fue la organización popular la que posibilitó, desde la clandestinidad, desde los barrios, los campos, posibilitar, digamos, que se llegara a un momento en que la dictadura fue siendo cada vez más debilitada a lo interno y a nivel internacional. Y ahí empieza el principio y el fin de la dictadura. Después vienen los gobiernos de la concertación, el regreso a la democracia, tutelada por la misma constitución de la dictadura, pero, mal que mal, empieza un camino democrático, entre comillas, tutelado, y la movilización popular logra esos esfuerzos. Estas fueron sus informaciones del día de hoy. Se despide de ustedes, Ronaldo Ortiz, no sin antes recordar, 17 de septiembre, a apoyar la gran marcha de los pueblos originarios de Panamá. Además, a solidarizarnos con los hermanos Naso que continúan en la plaza catedral. Esto fue Frenancio Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!